Bienvenidos chicos una vez más aquí al canal, vamos a enseñar, vamos a jugar y vamos a mostrar cómo podemos hacer este lindo fusil de cerrojo con este marco de color blanco, manteniendo tus colores, en este caso de los gatillos y de todo el marco de fierro que tú ya hayas invertido en color blanco con negro lo que tú quieras manteniendo en este caso también las las fundas de cuero y la verdad que se ven bastante bastante bien bastante bonitas chicos y obviamente solamente le voy a pedir un comentario una suscripción ya y obviamente un pequeño like para este gran fusil de variantes color blanco ya ahí está en su color verde como en su color blanco vamos a ver las dos variantes entonces lo primero que tenemos que tener sí o sí chicos de manera obligatoria es entrar a un armero y personalizar en este caso el arma una vez que tengamos el arma tenemos que estar a fusil de cerrojo y vamos a salirnos como si no tuviéramos nada ya en este caso vamos a perder el aquí vamos a ver en este caso lo que hemos hecho vamos a dejarlo tal cual como ustedes lo tienen que ver vamos a ir a componentes vamos a detenir a beta y tenemos que tener por obligación la beta ancha ya es la beta ancha sí o sí si no no nos va a funcionar el truco entonces ya tenemos la beta ancha ustedes pueden ver si le quieren poner el cuero o no yo le puse cuero y como sabía que hacer un en este caso un un una arma blanca le puse este cuero más o menos de color negro igual ustedes pueden ponerle el cuero que ustedes quieran estimen conveniente ya me gusta con un color más amarillento para el tema de combinen un poco con el oro ya pero no hay color amarillo puede ser ésta ya a ver no me termina de desagradar no me termina de gustar mucho me gusta mucho el color que yo ya le he puesto ya entonces una vez ya tú ya tengas todo esto lo único que vamos a cambiar en sí chicos es solamente el marco de madera que ustedes ven ahí todo lo demás se va a mantener tanto el tanto el armazón de fierro ya todo con sus colores y en este caso los cueros con sus respectivos colores entonces como lo hacemos ya tenemos la variante ya adquirida que cuesta cerca de 350 dólares pero no la vamos a perder en ningún momento chicos ustedes la pueden volver y pueden recuperar cuántas veces ustedes ya quieran no va no te va a costar oro no te va a costar nada porque tú ya la tienes ya está dentro de tu propiedad entonces qué hacemos primero entramos a variantes en variantes le damos abajo arriba r3 y en este momento nos dimos cuenta que el punto acaba de bajar o sea abajo arriba quedamos en la casilla de arriba apretamos r3 y la comilla baja sola entonces se dan cuenta y ahora lo damos círculo para salir y automáticamente nuestra beta se pone verde pero perdemos los colores no estás el sistema de armamento sentido de todo el color dorado se va directamente a la p*** si ustedes la que te gusta así bastante bien bastante guapo ya lo tienes lo puedes llevar ahí en la parte de atrás de espalda mostrando todo el cariño todo el amor como diciendo acá está el chumble que acá está en el clan de los chumbe con su querido fusil de color verde o blanco como ustedes gustan ya entonces si te gusta así bien te quedas así y listo ahora si quieres la opción blanca tenemos que entrar nuevamente pero aquí es donde se pone ya un poco más complejo chicos así que si lo hago varias veces por favor perdónenme un poquito ya entonces entramos nuevamente a variantes y aquí es donde tenemos que hacerlo súper rápido tenemos que estar a fusil de cerrojo abajo x abajo x y si se borra las dos comillas el truco está listo entonces entramos a fusil de cerrojo abajo x abajo x y vamos a ver si nos cambia entonces entramos a variantes abajo x abajo x vamos y no nos salió ve no nos salió entonces le damos nuevamente para atrás entramos a variantes volvemos a la parte de arriba seleccionamos ésta ya entonces abajo arriba r3 se baja el punto y nos cambia salimos nuevamente tenemos que volver siempre a este menú para volver a entrar entonces nuevamente abajo x abajo x y no salió todavía salimos nuevamente no se preocupen recuerden que es súper compleja esta parte es súper importante que saquen en este caso el arma le damos nuevamente abajo x no no salió nos salimos nuevamente no se frustren chicos que yo en realidad al final cao te cuesta un poco pero lo vas a encontrar de nuevo abajo x abajo x se borraron las comillas y ahí está ven ahora no lo hemos logrado porque se borraron las comillas entonces al borrarse las comillas le damos círculo y automáticamente se mantiene en este caso los colores de del metal dorado que manteníamos nuestros también nuestros cueros de color plomo y el marco se puso de color blanco recuerden abajo x abajo x se borraron las comillas y sales y así chicos ya tenemos nuestra arma exactamente personalizada bastante bastante guapa se dan cuenta que mantenemos tanto los colores como los grabados mantenemos todos chicos es solamente cosa que ustedes quieran verla y se dan cuenta que ahí están los grabados que ahora ya le hemos puesto ya así que espero que salgan a lucir su bella arma con todo el clan del 8 un black chicos aprovechando el glitch que tenemos de compartir la venta mercadería los 625 dólares con todos nuestros compañeros del clan así que sin nada más que decir solo solo agradecer chicos cuídense mucho nos vemos en un siguiente vídeo saludos saludos